Vaya, buenas noches señoritas, quería preguntarles ¿Quiere alguna un poquillo de mandanga? Si alguna dispuesta me baje la bragueta. ¿Y yo qué escoe trabado? Pero bueno al menos me ingresaron mis mil euros. Voy a ir a por droja jojajaja, sí 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 es aquí. Jojajala de porros que me voy a fumar. Hostia pero al ver dónde vas con ese porraco gigante. Josepe, Josepe, hablo de dar una vuelta por ahí que he cobrado. Hostia te has puesto rico picha, venga súbete al peullo que vamos al río. Eso eso sí, íbamos a cascar toda la noche, espero no nos estrellas por ahí. ¿Y yo irio 10 euros ha puesto a que es el daso caigandillo? Bendito sea el Jesús de los Cristos, duele a tu perriato fuerte ¿no? Ningún olor a pastelbos que ha olido tan mal antes. ¿Y yo no veas? Hostia el daso en el repete portátil caigandillo caigandillo. Cabrones no miréis, ¿no veis que estoy soltando petróleo? ¿Y yo qué asco que hará más asco? ¿Os he dicho que os fue 6xd? Y le dije al leorbo que se quitara el chaquetón. No veas, debía tener un barrigón como mi cama mínimo. O como mi finca más o menos. Oye eso que se escucha es lo que creo que es. No sé, vamos a mirar. Lo sabía, lo sabía, el Alex haciéndolo caliente. ¿Y yo Alex y yo a Alex? ¿Qué coño haces tú aquí en Almuñecar? Hostia es el José, ¿qué haces aquí? Nada de la heca. ¿Y yo el Alex en persona fue acá donde acercaba la celeste? No existe, paiazos. No es que son esos unos friques. Y por eso acercaba que leo eso su o a enviar al mundo velánime. Y yo no me puedo creer, el Alex nos ha hecho el río Cayo en todo lo que se menea. Sí tío, eso no me lo esperaba de él. En cuanto lo vea lo voy a tragantar con el pene. Vaya, gente nueva, parece que también sois víctimas de ese maldito. ¿Lo vamos a matar? ¿Dónde está? Aquí seguro que no, estaré en el mismo sitio esperando a gente para raptarla. Hijo de putaca, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Podéis venir a la casa de aquí al lado? Hay más como nosotros, estaremos refugiados allí si algo mal ocurre. Menos mal, una casicata guapa guapa, ¿te dices al vértico? Vamos, vamos, de seguro hay latas de fabada. Chicas, chicos, he traído más refugiados. Todos ellos fueron víctimas de ese gilipollas. Yo mío, ¿cuánta peña hay aquí? Ese puto Alex los quiere matar a todos. Así que se trata de eso, ¿pero por qué? Ni idea, pero lo vamos a matar así al otro. Pero si estéis atrapados aquí, no lo vais a hacer. Voy a matar a Praxis. A mí me rapto porque estoy o eso. Me comí su pastel favorito y aquí me ha enviado. Lo más importante, ¿dónde está el baño? Hostia, anda saco, ya va a cagar, ya va a cagar. Allí en esa puerta de atero, cuidado, no vayas a romper, las uis aiglas están oxidadas. Buf, a ver cuántos kilos cae hoy. ¿Y lo qué? Esto sí que es una sorpresa. Ah, ¿qué haces pervertido? Déjame lavarme. Ahora mismo te lavo yo, ex vivi. ¿Entonces cómo salimos de aquí? Si lo supiéramos ya nos habríamos largao. Hace mucho tiempo que no me sentía tan depresivo. Manquitao el sol, manquitao el sol. A mi mañana o de mierda, estas putas no saben respetar a los tíos guapo como yo. ¡Ushadá! ¡Sugoy,すごい, ganbari monogatari datta yo! ¡Labín, qué susto se ha llevado! Para, nos van a escuchar. Me la suave completamente, xd. El cabrón ha piao cacho, que mamonazo. ¿Qué diablos pasa ahí dentro? Siento tardar tanto, tuve un problema con la sabia. ¿Sabia qué carías tú con el culaco que llevas a la... ¿Y dónde es el negro? ¡Hombre post, tú eras! Hostia, qué pedazo anime, hay en la TV de Melba. Esa buena ejurra está potente. Voy, a ver qué hace la celestia que está en el terrao. Celestia, ¿qué haces escuchando ese tema de Melda que has caso a Jopeline? Vamos coño, dejemos de hacer el tonto y a hacer sexo con tu filipino blanco xd. Y yo solo faltan unas pizzas y un bote coacola coacacaca. ¿Y dónde vas ahora? Y yo no vea el daso, nos jodió la folladora hace dos días, y ahora míralo el cabrón. Un follador de praderas, míralo. Qué repulsivo todo eso que veo, maldita sea. Ja, je, jijo, ju, qué repulsivo ni que na, de no ser por esa picha torcida claramente. Y vienen los huevos larguísimos, le llegan al suelo. Toma, penalti, y me dio a puerta, huajajaja. Y yo no veas cómo suenan los gluteatos, huajajaja. Es que vaya pedazo culo tiene. ¿Me guatasi guado con ir uno? Hostia, ¿esto qué polla, eh? Una conejaca, una conejaca. Y mi más, coco ni watakusa no han viruedo gaarimas. Espera, creo que no habla español de españita todavía. ¿Qué mierda estáis hablando? Ya vengo, ya vengo de la playora, huajajaja. Nah, aquí estamos que ha aparecido esta conejilla de la nada. Cono co cojino a nante ansamunan da. ¿Qué mierda estáis diciendo? ¿Qué mierda estáis diciendo no entiendo un culo? ¿Qué mierda estáis diciendo no entiendo un culo? Amo dos pa' la casa, huajajaja. Vale, quiero presentaros a una nueva miembro en la casica. Ella es Nanachi. Amo, diles, diles, alio huajajaja. Konichiwa, nanachides. Ajime masite. Alio, entendió, perdona huajajaja. Otra elfa a tu bolsillo. Debo al menos la follatura con las otras huajajajas. Nunca, nunca. Jusugaos. Tenemos que encontrar la forma de irnos. No le presentes esta casa de mierda. Huajajaja, no me juego creer. Una conejilla boniquilla chiquiquitilla. Oye, ¿cuánto me pongas por tocarte en la sorpresa? Quiero oído, no vea que ocasos de caura tiene. Quiero un poco de tu suave curazo en leche frita. Juego, juego, juego por si juego, huajajaja. ¿Sabes qué me pasó ayer? Estaba estreñido y me tuve que meter una al aguaquil. Fue meterla y soltar un taponazo de caca y orbe. Vienta tripas y lo que mal lo pase, huajajajaja. Y lo que no se entera de en qué coño le estás contando, huajajaja. El gordaco te quiere quitar a la elfa, digo yo. Ah. Deja de dar por culillo y gordazo. Tenemos que irnos de la casa y buscar una saliva que vías tú y yo me saluao. Hostia, pero si es un autobús. ¿De dónde coño ha salido? Eso no importa. Lo que debemos hacer es montarnos y salir de este sitio infernal. Hido, hido, al vértico, al vértico, tú que sabes del tema, conduce el autobús, hasta la city. Venga, venga, yo conduzco, huajajaja, pero no os quejáis. Cuando vaya 400 kilómetros hora, vais a vomitar. Uy, 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 uf, uy, uf, 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 uf. Venga, vámonos ya. Yo, o mío, que me calla a ver si encuentro un sitio discreto. Quiero oído que se asoma la calle alergo ver a ver a que sitio voy A B Voy pa la web Ido por la escala A ver si por aquí a ver Uff ya no hay guanto más este dolor de pan Aquí mismo me pongo Uff ya que hay gusto me he quedado bueno aunque un poquillo de mierda Uff Hostia una burla de color morra donde tu has estoy soltando carlia Uff ya quieres un vaso xd Es broma es broma Uff ya pero por dios que haces a no es que estoy cayandil ¿Para caso sos coprofilic? Ido que asco que asco la viene Ido no we aún queda furullo en las tripas Uff ya que ya Uff Ala ya hemos llegado a ver si consigo una hamburrieza de 80 kilos Va a comerla con Michiru Que asco joder quiero irme a mi casa Déjame No quiero mi hamburriezo y también una pizza de atún Me ya no na na chi Cómeme el gato Ido que que clase de españolazo le habéis enseñado XD Ido que no hemos hecho nada capuduy No no quiero nada ves menuda mierda con madalena Oye Michiru y yo nos vamos nos vaamo Que te he dicho que no Oye nosotros vamos a buscar al traidor de Alex Hostia puta hermano Pedazo carraco el de Michiru Kagemori Que guapo Hasta tiene bidonazo Josefina pa pegar un trago Clu glu 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 Hostia si Que refrescante Josefina Guajajaja Alex ven pa'ca ven pa'ca Te vamos a dar un pucetazo en toda cara calisténica que me llevas Y luego violaculo sin vaselina Que maricones Han escapado del mundo del anime Toma cabeza al conoque Te vas a enterar tu A tomar por saco xd TV Y ahora que hacemos picha Go voy a soltar el mozón del capitulo ya Abre la puerta y wapa Aaaa Hostia Guayaka sorrió el del Quajajaja Hostia celestia Que haces viendo anime xd Pau puta la puerta nueva a Aras Que le ven por culo Quajajaja Hostia espera que diarrea tengo un muchillo GoodARR Lo Hombre por Dios Por lo santo lon ¡Suscríbete al canal!